Mira, sí vi que cortaste las naranjas del naranjo. Te las traje a ti porque tú las querías. Gracias. Por eso me gustas. Por buena y valiente. Y también. ¿Alguien nos vio? No, no lo creo. Nadie vendría por acá. Mi hermano siempre me envía a vigilar con los maras. Ay, no mandaría a alguno hasta acá. Yo creo que es un animal. No, 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 no. Mejor nos vemos luego. Te debes estar confundiendo, Delfino. Fíjate en lo que dices. Te digo que no. Clarito vi a Fernán que estaba besando con uno de su edad. No lo vuelvas a repetir. Mi hermano no es ningún marica. No lo agarres contra mí. Yo nomás te estoy diciendo lo que vi. ¿Ah, sí? ¿Y según tú con quién estás haciendo esa porquería? No sé. Pero para mí que ese maricona es el que está ayudando a tocar nada. Juan Álvarez. Jairo Rivera. No, aquí falta dinero. No está lo de los cinco quintales de café que pisqué. Te estoy pagando lo que tiene que pagar. ¿Usted siempre me da más? Antes. Ahora se paga así. Pero si a vos no le gusta, puedes dejar de trabajar acá. Al fin que hay muchos que quieren este trabajo. maldito explotador, desgraciado. Juan Torres. Y cuando el joven campesino se acostó para descansar en el suelo, sintió en la espalda que algo le estorbaba, pensando que era una piedra. La quitó y la aventó bien lejos. Pero cuando trató de acostarse otra vez, volvió a sentir la misma piedra en el mismo lugar. ¿Ahí se fue que era la virgencita de Suyapa? No, 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 todavía no. Como se le hizo muy extraño que la piedra volviera a estar en el mismo lugar, pues, la guardó. Y fue hasta que amaneció que descubrió que se trataba de la pequeña imagen de nuestra señora de Suyapa. Qué bonita historia, mamá. Nuestra patrona de Honduras. ¿A quién le dejó estas flores? ¿Por qué no me pusiste Suyapa como la virgen? Ah, porque te puse el nombre de otra virgen. La virgen de Guadalupe, que es la patrona de México. Por eso todos te decimos Lupita. ¿Y cómo es esa virgen, mamá? Ah, es muy bonita, como nuestra patrona. También es morenita como nosotras. Y las dos vírgenes, tanto la de Suyapa como la de Guadalupe, siempre nos están cuidando. Yo quisiera saber cómo es. Ay, no tengo una imagen de la virgen de Guadalupe. Pero algún día la vamos a ver. Ya vine, mamá. Traje estas naranjas. Ay, qué bueno, hijo. Mañana nos las vamos a desayunar. Sí, mamá. ¿Dónde estabas? Fui a dar una vuelta. ¿Con quién? Con nadie. No me mientas. Ya me dijeron que te estabas besando con otro pelado. No, 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 no. En serio, no, no. Pero a golpes te voy a sacar lo maricón. Hola, familia. Chiquita. Qué bueno que llegas, Gelacio. Siéntate que las tortillas están bien calientitas, ¿eh? ¿Qué pasó, pa? ¿Cómo te fue? Tengo malas noticias. ¿Qué pasó? No me pagaron la pizca completa. Si es que no las vamos a ver bien apretados. La gente del pueblo está organizando una caravana para ir a trabajar a Estados Unidos. ¿Por qué no te vas, Gelacio? ¿Pero de ustedes? Ya veré cómo saco adelante a nuestros hijos mientras tú empiezas a mandar dinero. No, no. No lo sé, amable. Es peligroso ir hasta los Estados Unidos de ilegal. Hay que cruzar Guatemala y México y... No, lo mejor es esperar. ¿Esperar qué, Gelacio? ¿Que nos muramos de hambre? ¿Qué? En verdad, yo no sé por qué no te decides. Es el único camino que nos queda. Lo mejor es que nos quedemos juntos y así juntos podremos salir adelante. Sí, mamá. Yo no quiero que mi papá se vante. A ver si te sigues besando con hombres, ¿eh? Pero vas a decir a dónde vive. No te lo voy a decir. No te lo voy a decir. Ah, no. No. Seguro va en tu escuela. A ese infeliz lo voy a encontrar y lo voy a matar por haberte desviado. Ese infeliz se muere. Duerma bien calientita mi Lupita y que descanse, mijo. Y que la virgencita de su yapa me los cuide a los dos. Gracias, mami. A ustedes también, ma, porque son los mejores papás. Nuestros hijos son la mayor bendición que la vida nos ha dado. Es cierto. Y créeme que pienso acomodarles una mejor vida. Pero no me quiero exponer. Si yo les falto, ¿quién va a haber por ustedes? Te comprendo, viejo. Pero es desesperante la situación que estamos viviendo. Y cada vez estamos peor. Ya veremos la manera de salir adelante. Que Dios te proteja, mijo. Y te vienes rápido de la escuela, ¿eh? Para comer con tu papá. Sí, ma. Van a ver que no les voy a fallar. Sé todo el trabajo que hace mi papá para que tenga una escuela. Ay, hijo. Mira, yo sé que tú vas a ser alguien en la vida. Alguien distinto a nosotros. Sí, ma. Voy a estudiar una carrera. Aunque no me apeno de lo que son ustedes. Yo los quiero mucho. Ay, mijo. Bueno, ya. Vete. Y cuídate mucho, por favor, ¿eh? Sí, ma. Ándale. Nos vemos. Te quiero. Igual. No. 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 Gracias por ver el video.